¡Wow! 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 ¡Gracias! 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 ¡Apapé! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Recuerda que en medio tiempo se encontrarán las chiquinas de Córdpr Terr! Eso es... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Te recordamos que a ustedes tienen por nuestra compañera ¡Las Indignas Pótares! ¡Las Indignas Pótares! ¡Las canciones de especialidad! ¿Y también nos acompañan sus mamás? ¡Los campeones de los mamás! ¡Ay, los papás está bien! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Defense! 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 ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Arizona! ¡Gracias! ¡Todo equipo vamos a viceversa! ¡Gracias! ¿Dónde está la Universidad? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bruues, rubio! ¡Bien! ¡Bien! ¡A bien! ¡Bien! 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 ¡Ben dieos, ¡compárate la depan! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Pen! ¡Pen! ¡Gracias! 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 Wale! Be礼ven! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡De vida en casa! ¡Caos, caos, guau! ¡Vamos a ver con la conferencia! ¡Gracias! 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 ¡Estamos grabando! ¡Estamos grabando! A parte conmigo la familia Si quiero ir, la verdad sí quiero ir. si? pero por a ver si eh al menos que se cancele la comida ha caído que va a haber se caen un chiquero como quieras se caen un chiquero siguen un chiquero a la Gracias.